Saludos mi gente Desde mi casa para el mundo Continuamos con más Salsa en CD Ahora nos vamos a 1993 Con este caballero que ya está Casi llegando a los 100 años de edad Se trata de Mr. Afinque El señor Willy Rosario Cantando Gilberto Santa Rosa Tony Vega del álbum Con Caché Que lo disfrutes, suscríbete Dale like, comparte en tus redes sociales Vamos para allá La esperé Como siempre sentado En el banco del parque Reunió nuestro amor Mas el cielo ya se transformaba En sombras cargadas De un llanto burlón Solo lluvia me trajo la tarde Solo lluvia Tristeza y dolor Tristeza y dolor Lluvia La puedo amar Solo caminando por las calles Mirando la tristeza de esta lluvia Caminando por las calles La lluvia me está mojando A ver si me quita esta tristeza Y esta pena de amor Que me está matando Y que no puedo por ella Solo caminando por las calles Caminando, caminando Mirando la tristeza de esta lluvia Mirando la tristeza de esta lluvia Yo me pongo melancónico Cuando cae lluvia del cielo así Y no me puedo ni sonreír Porque mi dolor es crónico Solo caminando por las calles Caminando la tristeza de esta lluvia Caminando por las calles Agua que cae del cielo No me voy más Borra mi desconsuelo Pero borrala que aquí en el alma la llevo Agua que cae del cielo No me voy más Borra mi desconsuelo Me estoy muriendo por dentro Agua que cae del cielo No me voy más Borra mi desconsuelo Y como yo veo el cielo Agua que cae del cielo No me voy más Borra mi desconsuelo Y lloveré y lloveré y lloveré y lloveré y lloveré así Agua que cae del cielo Agua que cae del cielo Agua que cae del cielo Agua que va a caer Borra mi desconsuelo Agua que está cayendo Agua que cae del cielo Como mi tristeza es grande voy a llorar con el cielo Borra mi desconsuelo Con este dolor no puedo Con este dolor no puedo Agua que cae del cielo Y aquí en el parque la espero Borra mi desconsuelo La espero porque la quiero Borra mi desconsuelo Si yo tuviera un millón Entonces tú me quisieras Y con todo y mi millón A ti yo te prefiriera Pero no tengo mi amor Más que un corazón sincero Un alma noble y fugaz Por eso tanto te quiero Y tú, tú quieres Cadillac Y más pieles de mink Y avión para viajar Y un ranchito con todo y hard Si yo tuviera un millón Muchas cosas yo te diera Pero sin tener tu amor El millón no me siguiera Si yo tuviera un millón Me diera Muchas cositas tú me quisieras Yo sé que entonces tú me querrías Si yo me pego en la lotería Sofía Si yo tuviera un millón Me diera Muchas cositas tú me quisieras Y tú, tú quieres Cadillac Y más pieles de mink Y un avión para viajar Si yo tuviera un millón Te diera Muchas cositas tú me quisieras Pero como no tengo nada Busca una almohada Muchacha y espera Si yo tuviera un millón Te diera Muchas cositas tú me quisieras ¡Suscríbete! 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 Si yo tuviera un millón Si yo tuviera un millón Seguro que me dieras tu corazón Si yo tuviera un millón Tu cariño lo comparte, si yo te compro ya te mando Si yo tuviera un millón Si yo fuera rico, muchacha, eso sería comprar y comprar y comprar Si yo tuviera un millón Si yo tuviera un millón Yo llevé cuanta sería la algarabía Si yo tuviera un millón Si te enteras que me he pegado en la lotería Si yo tuviera un millón Yo no tendría ni que pedirte que te hicieras novia amiga Si yo tuviera un millón Buscaría dos testigos y algo en que vive en la esquina Si yo tuviera un millón Si yo tuviera un millón Si yo tuviera un millón Que a ti yo te prefiriera aunque fuera un ricachón Si yo tuviera un millón Y soy todo lo contrario Soy millonario pero de amor Si yo tuviera un millón Si yo tuviera un millón ¿Ves? 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 Si yo tuviera un millón ¿Ves? ¿Ves? ¡Gracias! Aquí en lo más profundo de mi alma Siento un toquecito, siento no sé qué Una agradable sensación divina Me turba y camina por todo mi ser Todas las noches me acuesto pensando Pensando, pensando cómo se lo diré Y hasta platico a solas con el espejo Del amor que siento por esa mujer Y es que estoy enamorado de esa mujer Enamorado a lo adivino Pero yo estoy enamorado de esa mujer Enamorado a lo adivino Y lo que me hace sentir esa mujer Una sensación divina Lo que me hace sentir esa mujer Una sensación divina Esa mujer me tiene loco Lo digo en serio, no es el chiste Y está causándome un despiste Y es que estoy tan enamorado Y si me atreviera a decirle te amo Todas mis penas cesarían Y a lo mejor ella querría Compartir este amor sagrado Que tanto tiempo aquí encerrado Quiere volver loca a mi vida Y es que estoy enamorado de esa mujer Enamorado a lo adivino Pero yo estoy enamorado de esa mujer Enamorado a lo adivino Y lo que me hace sentir esa mujer Una sensación divina Lo que me hace sentir esa mujer Una sensación divina Cuando ella pasa por mi lado Todo mi yo es que se derrite Y siento un gozo y un agite Y es que estoy tan enamorado Ay Dios mío como me le declaro Como le digo esto que siento Si me da un sustito por dentro Y al intentar lo que lo hago Ay Dios mío como me le declaro A esa mujer que me desvive Vivo, enamorado a lo adivino Y es que yo vivo de esta manera Y aunque quieras o no Estoy en vuelto contigo Vivo, enamorado a lo adivino Vuelto loco y sin idea Despista huir sin sentido Vivo, enamorado a lo adivino Oiga que yo no puedo comer Y no puedo dormir Y así yo no sé cómo estoy vivo Vivo, enamorado a lo adivino 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 Y así yo no puedo comer Y así yo no puedo comer Y ahora yo vivo así Enamorado de ti Enamorado de ti me siento yo Y solo una vez te he visto Y ahora yo vivo así Enamorado de ti Yo te lo digo cantando A decírtelo no me he atrevido Y ahora yo vivo así Enamorado de ti Ya lo mejor ya te has dado cuenta Por la forma en que te he mirado Y ahora yo vivo así Enamorado de ti Ya lo digo Vivo Enamorado de ti Con este amor que me quema Y que me desvela Y no me deja tranquilo Vivo Enamorado adivino Pensando y haciendo cosas Que ni yo mismo me explico Vivo Enamorado de ti Enamorado adivino Lejos se escucha El fregón del barquillero Que con su tonadita Alegra el barrio entero Ven Cómprame casera Que ya me voy muy lejos Para ti linda Morena Sabrosa Barquilla Soy para ti Llevo Si no me compras Me muero Caserita Se va el barquillero Oye Caserita Mi divino Fregolar Y oye Caserita Mi divino Fregolar Ven Cómprame caserita Que me voy Y no vuelvo más Ven Cómprame caserita Que me voy Y no vuelvo más Ven Cómprame caserita Que me voy Y no vuelvo más Ven Cómprame caserita Que me voy Y no vuelvo más Ven Cómprame caserita Que me voy Y no vuelvo más Que lo que traigo yo en mi carrito Cómprame caserita Son mantecados Son mantecados en cantidad Ven Cómprame caserita Que me voy Y no vuelvo más Traigo de paleta Y traigo de vasitos Casera Yo te traigo el mejor mantecadito Ven Cómprame caserita Que me voy Y no vuelvo más Yo soy el barquillero Más bravo De solar casera Ven Cómprame caserita Que me voy Y no vuelvo más Fue ¡Suscríbete al canal! Ven, cómprame caserita que me voy y no vuelvo más Ven, cómprame caserita que me voy y no vuelvo más Y cómprame caserita que me voy y no vuelvo a más Que para ti, para ti, para ti mi niña bonita Traigo la sabrosa barquilla de piña Y cómprame caserita que me voy y no vuelvo a más Y aquí traigo el mantecado sabroso Yo te lo traigo a veces y te lo traigo a bellón Y cómprame caserita que me voy y no vuelvo a más Caserita de mi vida dime a mí si te gusta el mantecado de maní Y cómprame caserita que me voy y no vuelvo a más Ven cómprame caserita que me voy y no vuelvo a más Vendo barquilla sabrosa señores, voy por los pueblos con mis sabores Ven cómprame caserita que me voy y no vuelvo a más Llegó el barquillero ya llegó, ven cómprame que me voy Ven cómprame caserita que me voy y no vuelvo a más Y ven cómprame casera que me voy y no vuelvo a más Ven cómprame caserita que me voy y no vuelvo a más Ven cómprame caserita que me voy y no vuelvo a más Changota vení, changota vení, changota vení Con el machete en la mano tierra va a temblar Y será la banda malombo mundo va a acabar Changota vení, changota vení, changota vení Sarabanda, sarabanda, sarabanda Sarabanda, 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 ¿dónde estoy llamando? Sarabanda, changota vení, chango me pide carnero Sarabanda, changota vení, dios del trueno y el mortero Sarabanda, changota vení, sarabanda, trae el hierro Sarabanda, changota vení, dios del trueno y el mortero Ve que uno es el otro es panero Sarabanda, changota vení, changota vení, changota vení, changota vení, chango me pide carnero Sarabanda, changota vení, chango me pide carnero Sarabanda, changota vení, dios del trueno y el mortero ¡Canta Marín! 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 Tu caminar me probosa Tus cosas, niña hermosa, son tus cosas Me encanta cuando te enojas Y hasta te pones celosa Y me dices cada cosa Tus cosas, niña hermosa, son tus cosas Tus cosas, niña hermosa, son tus cosas Ya tienes mi alma y mi corazón Dime de ti para mí, dime lo que a mí me toca Tus cosas, niña hermosa, son tus cosas Me siento feliz contigo y es que contigo La vida es color de rosa Tus cosas, niña hermosa, son tus cosas Hace tiempo que quiero hablar contigo Y saber cuál ha sido la razón Por la cual yo no puedo ser tu amigo Tu mejor amigo que te entregó el corazón Quizás sea que estás muy enojada Porque dices que tengo un nuevo amor Te aseguro que estás equivocada Vuelvo y te repito Yo te entregue el corazón Vuelveme a querer No lo pienses más Mira que sin ti Muero de pesar Si yo sé que tú me quieres De verdad Si yo sé que tú me quieres De verdad No lo pienses más Mujer y vuélveme a querer Te lo pido No lo pienses más Mujer y vuélveme a querer Yo que te quiero y te estoy esperando Y pierdes el tiempo pensando No lo pienses más Mujer y vuélveme a querer Tú piensas que cuando te digo te quiero Te estoy diciendo una mentira No lo pienses más Mujer y vuélveme a querer No pienses así Y vuélveme a querer Mujer y vuélveme a querer Mujer y vuélveme a querer Pero morena yo que te quiero De verdad Vuelve a mi lado Y te lo probaré No lo pienses más Mujer y vuélveme a querer No sigas perdiendo el tiempo Puede ser tarde después No lo pienses más Mujer y vuélveme a querer Estoy seguro que lo que siento por ti Lo sientes por mí también No lo pienses más Mujer y vuélveme a querer No lo estés pensando tanto Mira, decidete de una vez Solo pienses más Mujer y vuélveme a querer Mujer y vuélveme a querer Votaron la pelota a tu papá y tu mamá Por haberte criado con tanta solicitad De todas las muchachas que andan por la vecindad Ninguna es tan bonita como tú Yo quiero conocer a tu papá y a tu mamá Como tú Como tú Y como tú Como tú Como tú Que ninguna es tan bonita como tú Lo digo yo que Como tú Y como tú Como tú Como tú Que ninguna es tan bonita como tú Yo quiero conocer a tu papá y a tu mamá Para que ellos comprendan cómo es que te quiero a ti Pero yo quiero que ellos sepan que agradezco de verdad Lo linda que te han hecho para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Qué bonita a ti te han hecho para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Qué bonita a ti te han hecho para mí Jocaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Chica, si tú tenías que ser la mayor Tenías que ser la primera Porque tú estás tan bonita Tan bonita y tan bien hecha Jocaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Por lo linda, por lo linda que te ves Y en la forma en que caminas Que todo aquel que te ve caminar me comenta Que es un patazo de cuatro esquinas a negra Jocaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Oye, tú sabes que eres bonita Y que eres un monumento Y si tu papá y tu mamá jugaran béisbol Tendrían promedio de cuatrocientos Botaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Yui! 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 Tienes un cuerpo divino y un andar tan sabroso Que la pasaron por encima del Yankee Stadium Y le rompieron el techo al Astrodon Botaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para ver Nena, cuando tú llegas al baile Los hombres se ponen graves Y te quieren coronar Como la reina de la parada de Maisonave Y la verdad que contigo la bola se llevó la cerca Botaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para ver Memi, si el día que tú naciste El doctor que te atendió Te miró y le dijo a tu mamá, señora Llevo etiqueta de home run Botaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para ver Y es que tú eres tan distinta A tu hermanita menor Tú eres un cuadrangular Y tu hermana es un faubón En medio fue esa niña Botaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para ver ¡Suscríbete! 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 Por un beso de tu boca Por una caricia tuya Te llevaría al altar Para que seas mi esposa Te bajaría un lucero Te daría una cama de nubes Y para que no lo dudes Regálame lo que quiero Tú yo seré, vas a ver, no sufrirás Los prometos serás el ser más feliz De todo y fue el universo Déjame quererte y así podrás comprobar Que lo que digo es verdad Mi amor yo quiero presente Dime que sí, que sí, te haré feliz, feliz Dime que sí, yo voy a hacer una frase en el cielo Para ti Dime que sí, que sí, te haré feliz, feliz Te haría una cama de nubes, te bajaría un lucero Pa' demostrarte cuánto te quiero Dime que sí, que sí, te haré feliz, feliz Regálame esta noche, las demás corren por mí Dime que sí, que sí, te haré feliz, feliz Si yo te doy la vida y mi amor completo Y te prometo que no te dejo sufrir Dime que sí, que sí, te haré feliz, feliz Déjame quererte, que muy feliz yo voy a hacerte Dime que sí, que sí, te haré feliz, feliz Para que me quieras como yo te quiero Yo hago lo imposible, doy lo que no tengo Dime que sí, que sí, te haré feliz, feliz De pronto dime que sí, que te voy a hacer feliz Si yo te quiero, ya te lo dije Y todavía no te decides De pronto dime que sí, que te voy a hacer feliz Oye miren, la felicidad que esperas Te la voy a conseguir De pronto dime que sí, que te voy a hacer feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música El tiempo será testigo de que yo no me equivoco Y aunque pienses que estoy loco Oye bien lo que te digo, oye bien lo que te digo Tú vendrás a mí a buscar mi amor Buscando el calor que yo te ofrecí Sé que llorarás, que vas a sufrir Lo vas a sentir, pero es tarde ya Música El tiempo será testigo de que yo no me equivoco Y aunque pienses que estoy loco Oye bien lo que te digo, oye bien lo que te digo Música Aunque tú pienses que yo estoy mal del pensamiento Tú volverás a pedirme amor y de eso testigo va a ser el tiempo Aunque tú pienses que yo estoy loco El tiempo dirá que no me equivoco Y eso, eso no ha de ser ahora Tienes que esperar un poco Y cuando llegue la hora Ya vas a ver que yo no me equivoco Aunque tú pienses que yo estoy loco El tiempo dirá que no me equivoco Tienes que esperar un poco Donde tú pienses que yo estoy loco Y el tiempo dirá que no me equivoco Y el tiempo dirá que no me equivoco Escucha y atiéndeme bien porque Tú no me estás escuchando Que a tu mañana me vas a adorar Igual que hoy me estás odiando Aunque tú pienses que yo estoy loco El tiempo dirá que no me equivoco El reloj sigue marcando los minutos El reloj sigue marcando los minutos Que han de ser testigo de que mañana Te volverás a querer Yo lo soy Aunque tú pienses que yo estoy loco El tiempo dirá que no me equivoco Aunque tú pienses que yo estoy loco El tiempo dirá que no me equivoco Aunque pienses que estoy loco Y que estoy equivocado Tú volverás a pedirme un poco De aquel cariño que fue demasiado Para ti Aunque tú pienses que yo estoy loco El tiempo dirá que no me equivoco De aquel cariño queienen a pedirme un poco Porque no me Saudiré que no me equivoco En el tiempo dirá que no me equivoco Y que tú piensas que yo estoy loco Before picking on the fan Plantado, me dejo plantado, me dicen que anda con el colorado Plantado, me dejo plantado, y por eso yo me voy de su lado Después que la traje al baile, le paré la esterada Mira donde esta, con el colorado, bailando una rumba, se olvido de mi Que fui, el que a ti la trajo, voy a darme un trago, a ver lo que hago Mejor, si yo me voy de viaje, porque no resisto, ver este paisaje Toda la noche esperando bailar con ella, y todavía ni un paso yo he tirado Todo el mundo anda diciendo, oye mi pan a ti te han coronado Se fue con el colorado, y me dejo plantado Yo parado en una esquina, y ellos salen en la pista bailando a fincao Se fue con el colorado, y me dejo plantado Míralo como la besa, y se toma la cerveza, que hace un ratito yo había comprado Se fue con el colorado, y me dejo plantado Colorín colorado, ese cuerpo acabado, él se va enamorado, yo me quedo pegado Con el colorado, y me dejo plantado Yo le voy a llevarle ese baile, hasta los chavos cogí plantado Se fue con el colorado, y me dejo plantado Y la nena se va, y se va, y se va, y yo me quedo plantado Se fue con el colorado, y me dejo plantado El baile que está tan bueno, y sin pareja yo me quedo Se fue con el colorado, y me dejo plantado Oye, dime lo que me ha pasado, dime Ya trae esos dos, pero más que eso muere en el mundo ¿Verdad? Mira esa que va a ir, ¿no? No, esa no, que esa es la novia mía ¡Ey, adiós! Yo que le pagué la entrada, y hasta un trago había comprado Se me fue la descarada, tan pronto mire pa'l lado Yo con mi traje de seda, y mis zapatos brillan Y me dejo plantado, bien pudo ser con cualquiera Y esa mujer se fue con el colorado Y me dejo plantado No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!